Hola queridos amigos de mi canal de audio Hi-Fi Vintage hoy les voy a hacer un breve demo de este este amplificador, cinto amplificador Akai, el A8000 1972 Japón vamos a escuchar una bandeja giradiscos Pioneer es una bandeja manual, 1980, dije Japón este es el modelo PL512 hemos puesto una púa que son intercambiables de otra marca con otra cápsula vamos a escuchar música latinoamericana ahí hemos encendido el cinto amplificador como esta bandeja es manual, directamente empieza el plato a moverse empieza a moverse cuando traemos el bracito al lugar que queremos escuchar del disco y ahora hacemos bajar la púa al lugar donde uno va más o menos a buscar un poco de volumen un poco de volumen ¡Gracias! Ya vamos a escuchar el último disco de este vinilo. ¡Gracias! Bueno, espero que hayan disfrutado de estos tangos, tango argentino. Y será hasta el próximo video, espero que les haya gustado, vamos a detener, apagamos el cinto amplificador, vamos a traerla a su lugar, inmediatamente se detiene el motor, aseguramos el segurito para transportar, bajamos la tapa de la bandeja y espero les haya gustado este video, suscriban a mi canal para poder hacer otros demos de otros tipos de equipos, más o menos de los años 80, ese es el vintage, el vintage que por lo menos a mí, todavía me emociona.